Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues Tushusha declaró en una entrevista en Brasil que durante un tiempo, que trabajó en España, se acercaron a ella representantes de Michael Jackson porque querían que se casara con él y que tuviera a sus hijos. La invitaron a ir al rancho Neverland, donde conoció al rey del pop, cenaron juntos y vieron una película, pero ella se negó a aceptar la propuesta. ¿Será verdad? ¿Será verdad esto? ¿Quién sabe? Oye, pues sí está, sí está, o sea, sí es una nota fuerte. O sea, que vayan por ti y te digan, oye, queremos que tú engendres a los hijos de Michael, o sea, que seas, que nos prestes tu vientre para que él tenga a sus hijos y después que te vaya bien, órale, chao. En pocas palabras, que seas usada, híjole, ¿quién sabe, no? O sea, tantas historias que hay detrás del pobre Michael Jackson que en paz descanse. La verdad es que, hijo, no sé, tal vez sí podría llegar a creerlo. Pues, lo que no entiendes, ¿por qué no lo declaró en su momento? Pues, tal vez también... Y si no lo declaró en su momento, para no hacer ruido y para no hacer quedar mal a Michael Jackson, ¿por qué entonces lo hace ahorita que ya no viene al caso? Sí. ¿No? O sea, no hay, no había para qué hacer esto. No sabemos, hay historias que pueden ser reales, que no, pero lo que sí es que la vida de Michael Jackson fue bastante fuerte desde su infancia, desde chiquito, y que ya hasta te digan con quién tenga hijos, qué flojera, ¿no? Sí, qué terror. Sí. Y Shusha, pues también por otra parte, podemos decir que se tardó demasiado. O sea, si fue en el momento, hubiera dicho, ¿sabes qué? Pasó de hacer declaraciones. Yo creo que las cosas hay que decirlas en el momento y no después de lo que ya sucedió. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.